Ok, me puedes escuchar correctamente, ¿cierto? ¿O no me escuchas nadita? Ok, dame un segundo Ok Voy a compartir mi pantalla ¿Me confirmas si puedes ver mi pantallita? Sí A continuación vamos a estar aprendiendo jergas, que en inglés es slang También vamos a estar aprendiendo a insultar correctamente Ok, la mayoría de personas dicen que no, pero insultar es importante Ok, empecemos La primera palabra que quiero que aprendas es let Let Es una jerga Es como cuando nosotros en español decimos elegante, chévere, bacán Por ejemplo, ¿cómo dirías? La fiesta está chévere La fiesta está bacán ¿Cómo dirías eso? The party is let The party is let ¿Se entendió la primera expresión let? Sí Por ejemplo, quiero decir, tu sombrero con la bandera americana es chévere So your hat with an American flag is let ¿Se entiende? ¿Se entiende? Your heart with an American flag is sick Yeah A slut También, por ejemplo, tenemos la siguiente palabra Nosotros sabemos que sick es enfermo, ¿cierto? Sick Por ejemplo, ¿cómo digo tú estás enfermo? Uh, you are You are sick Ahora Sick no va a significar solamente enfermo En la jerga sick Significa también chévere, bacán ¿Ok? Sick Sick Of course, sick Es como cuando tú en español dices Oye, estás locazo Cuando tú le dices Oye, estás locazo O eres locazo No es que estás loco Sino que está chévere Oye, la fiesta está locaza No es que la fiesta esté de loco Sino que está chévere Entonces, de la mismo modo You are sick No es que tú estás enfermo Sino que puedes decir No, the party is sick La fiesta está chévere ¿Se entiende? The party is sick The party is sick Estas son expresiones que usan los nativos a diario Entonces, por ejemplo, estás viendo una serie Y te dice Eh, the party is sick No vayas a pensar que la fiesta es de enfermos Sino que la fiesta está muy chévere Muy elegángster ¿Cómo se diría? ¿Se entiende? Let Sí Amazing Let Siguiente palabra Goat Goat Es como The greatest of all the time El goat es lo mejor de lo mejor Lo más chévere del mundo Por ejemplo Puedes decir Lebron James Lebron James is the goat No sé si has visto esta expresión en el NBA En la NBA Sí, sí Que dice goat ¿Qué es goat? Goat significa The greatest of all the time El mejor de todos los tiempos Goat Puedes decir, ¿no? Es como Un nivel más arriba de let Puedes decir Wow Your party is goat En lugar de decir que tu fiesta está chévere Tu fiesta es let Un nivel más Your party is goat Tu fiesta está pero Uff Ya no ya Goat Goat Me dice que es este Lo mejor de todos los tiempos Es goat Ok No sé Puedes decir Michael Jackson is goat The class is goat La clase está pero Buenarda This video is goat Esta lección Este video está Genial Súper chévere Bacana Amazing Top Buenardo Ya no ya Goat ¿Se entiende? Amazing Yes Yeah, pero es buenazo Next Snatched Se pronuncia Snatched Snatched Viene a ser algo que está muy a la moda ¿Ah? Algo que está muy a la moda Y que luce súper elegante Súper chévere Por ejemplo, no sé Me compro unos Un hat Me compro este hat ¿No? Y tú me dices Hey Your hat Is Snatched Tu gorra Está muy Muy a la moda Ok Snatched ¿Se entiende? Lo usamos mayormente con la ropa ¿No? Ok Snatched Hey Your clothes Your clothes Or you know Your new jacket Is snatched Tu nueva chaqueta Está fashionable Está a la moda Está snatched ¿Quedó claro? Yes Snatched A la moda Sí, a la moda A la moda On fleek On fleek Significa Perfectly done Algo que está Perfectamente hecho También lo usamos Al momento de vestirnos Pero también puede ser así ¿No? Te pregunta Oye hijito ¿Qué te pareció acá? No sé Tu arroz con atún Te pregunta Y tú dices On fleek Mamá On fleek Está pero Perfectamente hecho Está Ya no ya Como se dice Ya no ya En español ¿No? O de repente Te vas a comprar tu ropa ¿No? Oye ¿Qué te parece mi ropa? Y tú le quieres hacer un halago ¿No? On fleek Ya no ya Top Goat Le puedes decir Goat lit on fleek ¿Te das cuenta? ¿Se quedó? Goat lit on fleek Goat Ah no Goat Pues la expresión Goat La que vimos anteriormente Por ejemplo No sé Lebron James Is the goat ¿Se entiende? Lebron James Is the goat Is goat On fleek On fleek Perfectamente hecho Algo que está Ya no ya Por ejemplo Hijito ¿Qué te pareció acá Mi arroz Mi sopa de trigo? On fleek Mamá On fleek Buen arroz Perfectamente hecho Ok A ver si Dime On fleek Perfectamente hecho Sí On fleek Salty Salty ¿Así como un cortejo ¿Todo sería eso o no? Ah sí Por ejemplo Si sales con alguien Si sales con alguien Y te dice Oye ¿Qué tal me queda esta ropa? ¿No? On fleek On fleek También lo hacemos También lo hacemos para actividades ¿No? Cuando meten un golazo Encestan una canaza On fleek Perfectly done Sin falta Sin nada Limpio ¿Ok? Tiene muchos Muchos usos Es como ese ya no ya Por ejemplo Oye ¿Cómo me veo con esta ropa? Ya no ya Estás pero quedas la hora La comida ¿Cómo te quedó? Ya no ya Muy buen arda ¿Ok? ¿Se entiende? Al on fleek Luego tenemos este adjetivo Que significa salty Salty es salado Por ejemplo No sé My food is salty Mi comida está salada Pero nosotros Al igual que en el idioma español ¿No? Por ejemplo Oye tú le dices a tu amigo Oye tú eres bien salado ¿No? Ese salado para ti significa Que tienes mala suerte ¿Sí o no? En español Pero en inglés Alguien que tiene mala suerte Por ejemplo Alguien que tiene Que tiene mala suerte No le vayas a decir You are salty You are salty Porque le estás diciendo otra cosa Que tú estás salado Que tú sabes salado ¿No estás probado a la persona? ¿Qué le dirías? You are unlucky 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 es ese salado ¿Ok? Uy tú eres bien salado Tú eres bien unlucky ¿Ok? You are unlucky Salado Que tiene mala suerte Ok Por ejemplo Digo My My ceviche Is salty Mi ceviche Está Salado Con mucha sal Voy a decir así ¿Qué es lo que pasa? Ahí con las preguntas I am lucky Dime Ah cuando me dicen What's wrong ¿Qué ahí pasa? Bueno Y ahí yo te respondo I am lucky ¿Qué dices? I am lucky I am unlucky I am Ah es que yo soy Tengo mucha mala suerte I am unlucky Ok pero ahora Dime Ok Continuamos Ahora salty Salty No solamente va a significar salado Que tiene mucha sal Si no significa Aquella persona Que se encuentra Molesta Con algo Que se encuentra triste Y molesta al mismo tiempo Por ejemplo Si tú tienes tu Bueno Un gato Mejor un gato Tienes tu gatito Ok Tu gatito te perdió Y tu gatito se perdió Y lo Y lo pasa a un camión ¿Tú cómo te sientes? Molesto Si o no Le quieres meter golpe Al chofer Porque te mató Tu gatito Si o no Pero también te sientes triste Porque tu gatito Se perdió Y se murió Si o no Ok Y entonces Tú estás salty Ya Ya pues Salty Salty Es la combinación De sentimientos Molesto Y al mismo tiempo Triste Consternado ¿Confundido puede ser o no? No Tú no estás Tú estás molesto Como te digo Por ejemplo Tu gato se pierde Y te enteras Que lo mataron Lo mató Tu vecino El chofer Que vino borracho Te sientes molesto Porque ese Lo mató Pero también Te sientes triste Porque tu gatito Se murió O no Eso es salty ¿Combinación de sentimientos? La combinación De estar molesto Y triste Cuando tu novia Te engaña ¿Cómo te sientes? Triste Y molesto Molesto Porque te engaña Y triste Porque te engañó ¿Sí o no? Claro Ya eres You are salty Por ejemplo Dice I am salty To cancel my trip To Italy This summer Estoy salty Para cancelar Mi viaje A Italia Este verano Cuando vas a cancelar Tu viaje Te sientes enojado Porque querías ir Pero también Te sientes triste Porque ya no vas a ir You are salty Recuerda que salty Salado Que tiene mucha sal ¿Yeah? Salty Salado Y la combinación De dos sentimientos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Pero tienes que decirme ¿Cuáles son esos sentimientos? Molesto Y triste Claro No me digas combinación De sentimientos Porque puede ser Otro sentimiento Siguiente Fet Tenemos la palabra Fet La palabra Fet Va a cambiar De significado De acuerdo al lugar Si te vas Por ejemplo A Reino Unido Fet Significa Beautiful Or attractive Es aquella persona Que es bella Los que van al gimnasio They are fed Porque se ven Atractivos Fet You are fed ¿Por eso sale Esa palabra Fetness? Ajá Porque ellos Hacen ejercicio Bien Ahora Fet Viene De la De la De la forma corta De decir Outfit Que es mi outfit Mira mi outfit Mi ropa La forma en que estoy vestido En Estados Unidos En Estados Unidos Fet Significa Es la forma corta De decir Outfit Por ejemplo Yo puedo decir Hey Your outfit En lugar de decir Outfit Digo Your fed Is Snatched La palabra anterior Mira Your fed Is snatched Tu ropa Tu ropa Está a la moda Your fed Your outfit Your fed Is snatched Pero si me voy A Inglaterra Fed Ya no va a significar Outfit Si no va a significar Alguien atractivo Por ejemplo That guy is fed Ese chico es guapo Apuesto Next Fire Fire Significa El fed ¿Qué era el fed? Depende Fed en Inglaterra Es atractivo Hermoso Pero nosotros Más llamamos Un trisar Americano Ah Outfit Fed es la contracción De outfit La forma más pequeña Perdón La forma más pequeña De decir Outfit Fed Pero por si acaso Tienes que aprender Es como por ejemplo Que te vas a España Y tú no sabes Qué significa Chaval Tienes que aprender Que en español Se dice niño Y en España Se dice chaval Por ejemplo Reino Unido Entonces Beautiful Dime en Reino Unido ¿Qué significa fed? Beautiful Beautiful Or attractive Atractivo Guapo Hermoso Bello Ok Fire Fire Significa algo Pero que está Super cool Algo amazing Fire Es muy parecido A let The party is fire The party is fire Es por eso Que actualmente Ha salido de moda En las influencias Decir que es un fuego ¿No? Por ejemplo Ah su La fiesta Estás hecho un fuego Estás super cool Fire Ah ya Como dicen On fire Yeah On fire Pero eso es distinto Fire es fuego Por ejemplo Hey The party is fire La fiesta está Pero Elegangster Chévere Bacán Es otra forma De decir Let Fire Yep Fire Luego tenemos Dead Dead Tú sabes que Dead Es estar muerto No He is dead Él está muerto Pero Es como por ejemplo Aburrido No No Dead es cuando Es como decir Me cagué de la risa Así ¿Así? Me maté de la risa Me cagué de la risa Por ejemplo Yo digo Por ejemplo Well I was watching Hanover Estaba viendo Hanover ¿Sabes qué película es Hanover? ¿Qué pasó ayer? Lo han traducido Hanover Es ¿Qué pasó ayer? ¿Ok? Yeah Entonces I was watching Hanover And I was dead Y Estar muerto Significa que Te moriste de la risa Yeah Por ejemplo ¿Cómo dirías? Oye Este payaso Me hizo Morirme de la risa You know I was talking to the clown And I was dead Yo estar muerto Estar muerto Dime Con todo Con todo Con todo Es para exagerar Hoy me morí de la risa ¿Cómo dirías? I am dead Estoy muerto de la risa I am dead Estoy muerto de la risa ¿Ok? Yo estaba Me morí de la risa I was dead Me muero de la risa I am dead ¿Qué significa Fire? Fire Algo que es amazing Algo super cool Es como let Igualito como let Luego acá tenemos aquí Low key En high key Low key No vayas a pensar que No, no es low key El de los vengadores De Avengers No Low key Low key Es algo quiet Algo modesto High key Es lo opuesto Por ejemplo Imagínate que Vas a hacer una fiesta ¿No? Y tu fiesta va a ir Bueno Va a ir Fred a cantar ¿Sí o no? Ya ¿Tu fiesta es low key O high key? Low key Low key Porque bajo presupuesto ¿Sí o no? Pero no sé Vas a traer a A Bad Bunny A tu fiesta ¿Tu fiesta es low key O high key? Ok ¿Quieres low key? Low key Low key es de bajo presupuesto Algo así Modesto Y high key Y high key Y high key es algo muy Algo que tienes que pagar bastante O también es algo como muy elegante Por ejemplo Irte a comer Chanfainita al mercado Es low key Es a low key restaurant Pero si te vas a comer a la central de Lima Es a high key restaurant ¿Se entiende? High key High key High key son adjetivos O sea Son adjetivos Ok Low key Es así como que muy humilde No más humilde Más modesto Y high key es como que más fancy Más Más alaracoso ¿Sí o no? High Por ejemplo Si tú te vas a comprar ropa Mira Para tu trabajo ¿Vas a ir a una low key store O una high key store? Low key store Ya Ahora te vas a comprar Para tu matrimonio ¿Vas a ir a un low key O high key store? Un high key store Ahora también Tienes una cena Tu cena va a ser low key o high key Va a depender ¿No? Si vas a ir con terno Sería high key Sería fino Ah Fino Y low key Ñofi Fino y Ñofi Por ejemplo ¿Ok? Si a tu fiesta Aunque yo sé que no va a ir Por ejemplo No va a ir Por ejemplo Hermanos Y hay pen Una super banda No va a haber comida ¿No? Pero te piden terno Ah Te piden terno Y a otra cosita Así o no Entonces ese es high key Pero si te dice Ando nomás con tu short Te vas con tu short Va a ser low key Low key ¿Ok? Por ejemplo I want to keep my party low key Quiero mantener mi fiesta Perfil bajo ¿No? Modesto Nada más Low key Siguiente Shady Shady es una muy buena palabra ¿No? Shady Por ejemplo Por ejemplo Tú te vas a Pedro Moreno Que es una zona un poquito Un poquito shady Y a las 3 de la mañana A ver anda con tu iPhone No Tú eres loco ¿No? Ya pues Entonces ¿Qué quieres bien hacer? Shady Very sneaky Very suspect Peligroso Ya pero no es exactamente peligroso Es como que Le quieres bajar el tono ¿No? Un poquito movido Tú le dices ¿Sí o no? Verdad movido Por ejemplo San Agustín es Shady ¿Sí o no? Tú sabes que matan Pero no quieres decir Que matan ¿Sí o no? Sino que un poquito movido Sí Matan huevos Ok Entonces es shady También shady Shady Es como cuando Alguien Por ejemplo No le cuentes nada A Pepito Porque Pepito es bien shady Bien bocón Es como que se va de boca Le gusta contar cositas Un soplón Shady 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 Soplón No pero no es soplón Soplón Sino que como que No puedes confiar mucho en Pepito Porque es shady Chismoso entonces No pero no es chismoso Chismoso Es como que Shady entonces sería como que Por ejemplo Por ejemplo Tú no puedes hablar nada En la casa de Magali Porque Magali es bien shady Eh Ya pero yo no le quiero decir Chismoso Sino shady Le quiero decir Que no podemos Tener tanta confianza Con ella Porque es bien shady ¿Ok? Eh Ya más o menos así es Ok por ejemplo Mi primo roba Siempre que vamos a comer Nos roba Entonces hoy en día No inviten a ese Porque es shady Ese shady No es que sea ratero Sino que no podemos confiar Tanto en él Si o no Porque ya ha robado Ah ya No confiar tanto No sería Ajá Como que no confíen Tanto en una persona Shady Y para los lugares Es como movidazo ¿No? Que te pueden robar Así Y entonces nos queda A ver todavía tenemos tiempo Savage Tenemos aquí savage Savage Sí Es el mensaje de juego Savage Por ejemplo Savage no es que sea salvaje ¿Ok? Es para describir Alguna acción Pero que es súper Súper impresionante ¿No? Por ejemplo Imagínate de que Churri Curry O Curry Está lanzando Triple 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 Y tú le dices Oye Tú eres savage You are savage No le estás diciendo Que es un salvaje Sino que Está haciendo algo Impresionante ¿No? Hey You are savage Por ejemplo Cuando juegas Dota O juegas algún juego Te sale Savage Kill and Spree Savage Quiere decir que Es algo impresionante Lo que estás haciendo Y te está dando un halago Savage No, no, no No es que signifique halago Significa salvaje Pero salvaje como halago Uy tú eres bien locazo eres ¿No? ¿Cómo vas a hacer eso? Y te avientas de un puente Allá O sea Estás manejando bici Entonces eres un morro Ya Uy que savage You are savage Te estoy diciendo Eres un salvaje Eres locazo ¿Por qué? ¿Por qué has hecho algo? Algo sorprendente Algo loco Algo loco Savage Savage ¿Se entiende? Sí O por ejemplo Estás jugando No sé Básquet Y de la nada La vida así De tres metros La vida Y de la espalda Y da Savage You are savage Eres locazo Mira cómo has hecho eso ¿Ah? Sí Eres asombroso Ya You are savage Eres sorprendente Siguiente Shook Es sorprendido Shook 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 Sorprendido ¿Ok? Muy muy sorprendido I'm Shook Oye Oye Vi a Pepito Besándose con Juanito I'm Shook Estoy sorprendido ¿Ok? ¿Eres sorprendido? Sí Shook Shook Luego tenemos aquí Slay Slay Es Hacer algo Algo muy bien O tener éxito En hacer algo Por ejemplo Yo digo I slayed This exam Yo lo hice muy bien En este examen ¿Ok? Slay Slay También slay Es hacerlo bien Pero Cuando te vistes ¿No? Como que coges muy bien Tu ropa You slayed Le dices You slayed That outfit Combinaste muy bien La ropa Slay Como verbo Slay Como verbo También es un halago ¿No? Le puedes decir Hey You slayed Como que Te ves genial You slayed Mayormente slay Lo usan las mujeres Ya, ya ¿Ok? O tú le puedes decir No a tu novia Hey, you slayed Te ves genial En ese vestido You slayed That outfit And you slayed You slayed Que luces preciosa Beautiful You slayed ¿Ok? Mayormente chicas ¿No? Sí Mayormente chicas No es bien raro Que a un hombre Le digas you slayed Pues no O a algún hombre Le has dicho Y te ves Pero muy guapo Con esa ropa No sé That would be weird That's weird Ok Luego tenemos Stan Un Stan Como la canción De Eminem Es un Crazy fan Or Obsessed fan Es un fan Muy obsesionado Y locazo Actúa como un loco Y obsesionado Por ejemplo Por ejemplo No sé Pero es distinto Por ejemplo En inglés Tenemos la palabra Stand Y tenemos la palabra Simp Ok Stand Es un fan Obsesionado Y sim También es un fan Obsesionado Pero por ejemplo Tú vas a Dua Lipa Si o no Ya Vas al concierto De Dua Lipa Y tú le dices Dua Lipa Que eres bellísima Que te quiero Todos los días Le mandas Mensaje de texto A su messenger A su DM A su Instagram A veces es obsesionado Ya Tú eres un simp You are a simp Eres un simp ¿Se entiende? Simp Simp Eres un simp Por ejemplo Cuando te gusta a alguien Estás que le pones corazón Que le pones Uh uh Le pones a sus fotos No sé Le escribes todo Eres un simp Ok Eres un simp Además ¿Por qué eres un simp? Porque Por ejemplo A ver un simp Hoy tú eres un simp Ah ¿Ves una foto que ella sube? Le comenta Hermosa Preciosa No sé Un montón de Eres un simp Ok Y un stand Y un stand Es muy parecido a un simp Pero Llega un momento En que le tiras hate Llega un momento En que le tiras hate Esta palabra surgió Por ejemplo En la canción Stam De Eminem Ah ya se escuchó Stam Es un super fan de alguien Pero llega un momento Y que ya Por ejemplo Él dice Por ejemplo Un stand puede ser Yo soy fan De No sé De Bad Bunny Yo soy un Yo soy un Un fan de Bad Bunny Pam pam Luego Bad Bunny Se vuelve evangélico Y deja de sacar su música Ahora Ya ahora le meto hate Uy que basura tu música Que anda muere Te devuelve mi plata Eres un stand Doble cara Doble cara No es que doble cara Sino que Le tiras Lo alababas Te sigue gustando Pero no Regresas a las canciones Antigua Cosas así Ya claro Esa es un stand Es la diferencia De stand en simp Ok No nos alcanzó el tiempo Y a la próxima clase Aprenderemos a insultar Ok O deseas continuar ¿Deseas continuar? Ya la otra clase Te he pasado muchas Muchas slang o jergas Que usamos a diario En el idioma inglés Let, savage, goat Es on fleek Practica siempre Hijito ¿Qué te pareció acá Mi arroz con pescado? On fleek Mamá On fleek I love you mamá On fleek Le dices Ya Para que te acuerdes Entonces cuando tú Ves películas más adelante Va a decir On fleek ¿Te das cuenta o no? Sí Perfectamente hecho Perfectly